Somos una región de jóvenes que sueña con un país de oportunidades abiertas al mundo, con una capacidad humana inigualable, que espera contar un capítulo agradable de la historia. En Urabá somos plátano, mar, playas, bullerengue, vallenato, somos negros, costeños, antioqueños e indígenas. Si eso no es diversidad cultural, entonces ¿qué es? Saben que el 59% de los habitantes de Urabá somos menores de 30 años, somos una región joven. Y en nombre de esa juventud le agradecemos por aportarle a una cultura de paz, que nos incluya y que nos represente.